100% lucha 100% lucha Pero también va a debutar aquí 1943 Lo presentamos la semana pasada Y el Soldado Universal Fruto de un experimento El hombre que tiene genes de coraje De valentía, genes de fuerza Va a estar aquí señores Luchando también En 100% lucha Atención Se los presentamos oficialmente la semana pasada Estábamos hablando de este hombre Que fue un experimento genético Hay muchos misterios alrededor Por ejemplo, ¿qué dicen sus tatuajes? ¿Significan algo? Hay muchas más preguntas que respuestas Es un experimento genético Señoras y señores Algo muy raro para nosotros también Momento de presentar Y hace su debut en acción Aquí en 100% lucha 1943 Soldado Universal Señores Ahí está Ahí está señores Ingresando Cuidado El hombre Cuyo origen Ha sido un experimento genético El gen del coraje El gen de la fuerza El del valor El de la resistencia Todos están dentro de su cuerpo Para formar un soldado universal Apareció aquí en Argentina Tirado en una barcaza Perdió su memoria Así es No sabe quién es Si recuerda que fue criado En una escuela militar de algún país Nada más El expediente El expediente dice Soldado universal Vamos a buscarlo Al carnet latino Allí donde bailaba con sus amigos Allí donde empezó Con el kick hop y con el rap Después mezcló la lucha profesional Chiquitito Ágil Habilidoso Muy pero muy rápido Ingresará acompañado De sus amigos bailarines Señoras y señores Señoras y señores Ladies and gentlemen From New York City Please welcome Hip Hop Man Ingresa a kick hop señores Con toda alegría Con toda la fuerza Con la música del carnet Hip Hop Man Dice presente en el Estudio Estadio El kick hop pero nació en New York Metro 77, 78 kilos Y en favorito Legend King Hip Hop está listo La orden de Lombardi señores Lo único que sabe Dice Es luchar Lo único que recuerda Es el combate Vamos a ver si lo demuestra Arriba del ring Lo tira señores Ahí se mueve Busca velocidad Lo baja señores Tiene que tener experiencia Arriba del ring señor Por ahora no lo demuestra Va lo seguro Hip Hop A una lucha Ofensiva y rápida Quiere quebrar a 19, 43 Le pega arriba Busca, observe En el estallido del tímpano Trabajó sobre el oído Va buscando altura Está desconcertado el soldado Segunda Segunda Codo Tercera Tercera Lo trabó de cabeza señores Increíble Con sus piernas Le hizo una tenaza Y las orejas del soldado Quedaron coloradas Lo tiene y lo toma Lo tira Uno Dos La toma de cabeza No le sigue aquí Guapea Parece mis amigos Sin amor Irle ante el dolor Está perdido el soldado El Universal 19, 43 Exhibe su musculatura Ese trabajo Le mete una voltereta rápida Y atención Pasó al ataque Pasó al ataque Tirante al brazo Con palanca Al hombro y al codo Castiga señores Hombre de gran piso Porque se lo lleva Así lo tiene Vamos Lo tiene Toca cuerda Toca cuerda Se empieza a mover rápido El soldado señores Parece ser un luchador correcto No hay gesto en el soldado La gente grita Aquí top man Para la segunda cuerda Lo mira desde arriba Está ahogado Señores Hip Hop Reaccionó Y lo bajó Al soldado Atención Para un volante Tremendo Y lo baja Cuanto oficio Del Kiko Pero Va Terrible Busca el estallido De pleura Terrible Destrucción pulmonar El estadio Levanta a Hip Hop El público Lo quiere Y lo cuida Lona Para 19'43 Va a buscar altura Kiko Va Duro Jodazo a la zona abdominal Sufre el soldado A pesar de su genética preparada Sufre el soldado A pesar de todo Pero ahí está Oh Planchazo tremendo Le planchó la cara señores Y sale del cuadrilateral La patada fue seco a la zona del parietal Va a buscar altura El Kiko Pero que levanta el estadio Segunda Tercera Tremendos señores Seis metros de distancia Cubrió ese vuelo Y quedó mal Pero vuelve al ring Quedó rengando Pero vuelve al ring El soldado Que no reacciona Está mal El soldado Está contando Cuatro Cinco Seis Ya está de nuevo señores Lo va a buscar Kiko Lo hace seguir de largo Vivo el soldado Terrible Terrible maniobra Pillo astuto Le jugó con las cuerdas Estrategia militar Ojalto Falló Kiko Lo levanta Veremos qué hace Terrible Lo clavó Uno Dos Sale Kiko Sale Kiko Señores Y el soldado sigue El soldado sigue La gente grita Kiko No está bien Kiko Ahí está castigando señores Diecinueve cuarenta y tres Un código Un número de serie ¿Quién lo sabe? Él solamente Lo único que tiene en su memoria Es ese nombre Buen momento para el Universal Lo carga Lo quiere Tremendos señores Dos Una suple perfecta Lo llevó hacia atrás De manera increíble Está por definir Diecinueve cuarenta y tres No está bien Kiko No está bien Kiko Momento clave de la lucha Todo para el hombre desconocido Para el debutante Veremos qué busca Lo prepara Submisión por asfixia Submisión por asfixia Busca el abandono señores Submisión Si golpea Kiko Abandona Submisión Si golpea Abandona 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 Submisión Submisión por asfixia El golpe favorito del soldado Diecinueve cuarenta y tres Médito Y el músculo del adversario Hace lo posible por la victoria Estiramiento cervical Palanca al brazo Todo junto Arriba de Hip Hop Men ¿Cómo puede un hombre Aguantar tanto dolor, Osvaldo? Tuvo que abandonar el de New York Otra vez Tres puntos Para Uno Nueve Cuatro Tres Todo desde aquí Hijo del lago San Romero